y yo no hacemos perfectamente y yo probamos a ir a la autoridad una vez bro que nos podemos hacer una partida si, 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 tira, 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 esto, esto, esto es que ni lo he descubierto, osea se llama la autoridad yo quiero el tambor, yo quiero el tambor, que meto con el juego, que no está escrito vale vamos, para hacértelo de la cámara, Alex vaya Alex, pero tu que te llamas Hulk Alex o como? Alex, Alex, Alex a ver por eso no se porque tio me recuerdas a los de la pelicula esa vale, os digo un truco, intenta caer por los arrebedores osea por las casitas estas de mierda que hay aqui entendéis? si? si, si y nos lo vamos limpiando hacia adentro tambien es verdad, yo caigo aqui es que no he caido aun, mira ahora, la autoridad se me ha caido de verdad vale, tengo la mierda de escopeta es que lo que me jode que hay gente, que va a ir pillando solo tengo unas escopetas de estas de mierda y aqui, si tenéis escudos, salpicones o lo que sea, no esperéis a los compas os lo echáis si eh, yo no he sido useador ese, esta reventado Samu, voy contigo voy contigo mas o menos osea, a poderlo pire ahhh, lleva 14 esta reventado veo a uno ostia, este bot tiene franco esto ya es bien, aqui no? bueno vale, tengo un franco, eh bien, ehm muerto, 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 uno de ahí bien otro fuera, otro fuera, donde no han matado al otro vale, he rematado a uno vale, he rematado al mio 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 ok buenisima ese lo han matado, me lo han quitado la había reventado eh, tenes bala de... ala que me he quitado media vida por caer en el agua venga, hambre chavales tengo una sorpresita para cada uno toma joder, tu joder a ver si tiene sorpresita ahí tenes dame, dame el tambor, dame el tambor pero si lo tienes tengo la tambor bro, dame balas de fusil si, como tengo no tengo, no tengo si, del tambor tengo las 40 la risa ¿donde esta la camara aqui? tenes bala de franco tenes bala de franco es que no tenes la tarjeta nos habéis pillado la tarjeta si, si la coge yo si la coge ¿donde? a ver ah, vale me disparan me disparan no muerto francazo buenisima buenisima no me han matado otro desde arriba están ahí arriba, eh uno esta muerto, bro uno esta muerto ven y que me remate no tengo materiales, bro cronkira me va remata tu muerto no jodas espérate, voy a hacer una cosa pirata esta yo he matado a uno, esta reviviendo le pega un francazo metido esto alvaro alvaro que yo que me acaban de matar porque no paraba de llamarme y yo estaba en arena no joder nada de atrás bro cronkira o sea me estas diciendo que estoy no yo he flipado con tu 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 cronkira Ah, tienes el pase, ¿no, Kron? ¡Es que ni puto caso hace! ¡Kron! No, 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 no lo tengo, que tenía el micro silenciado, joder, tío, espérate. No, bro, es que... O sea, te lo digo. Espero un montón de tiempo y es que me pongo nervioso. Podría haber sido por mi tarjeta, pero nada, estoy tranquilo. Eh, Kronkira, ¿yo que tú me ibas a revivir antes de que lo hicieran ellos? ¿Dónde va? ¡Colgao! ¿Te puedes meter la del siglo? Sí, sí, pero... Tranquilo, sé lo que hago. Yo que te iba a revivir ya, ¿eh? No usé el gancho porque te van. Mira, a mí me das el gancho y yo voy por loot y vuelvo matando. No, no, yo te voy a ir a zombie. Vale, con balas, ¿eh? Porque si no, no hago una mierda. Me jáis el fusil de ahí al lado, por favor. No, déjamelo, déjamelo, dámelo, porque va a venir gente y ya sé lo que va a pasar. No, el fusil de al lado, no el átomo. No se entera el clímax, Kronkira, cárgatelo, ¿eh? Tío, fuera. Bien. Buena, remata. Remata, remata. ¿Dónde está? No lo sé. ¿Otro fuera? Bien. ¿Buena? ¿Uno se está curando? ¿Lo estoy escuchando? ¿Dónde? No sé, pero se está curando uno. ¿Todo fuera? ¿Todo fuera ya? No, no, falta uno, falta uno. Queda uno, queda uno. Quedaba, ¿no? Porque ya lo ha matado, ¿no? No. No, 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 queda uno, queda uno. Me he matado a sus compañeros. ¿Por qué no has extorsionado, cabrón? No lo sé, tío. No me pregunte. Se ha puesto nervioso. Un poquillo de retraso, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Vale, lo veo. Está aquí. ¿Dónde? Voy para allá. ¿Veis que era bueno? O sea, era bien. ¿Ha entrado? Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Sí, sí, sí. Marcos. A que vuelva. ¿Abrí la cámara? Oh, la han abierto ellos. Sí. Sí, me da mi cosa. ¿Y a otro? Ah, no. Era con Kira abriendo la cámara. Eh, 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 hay uno. Todo, todo, todo. Todo, todo. Tranqui, tranqui. Uno casi muerto. Es la orinica... La orinica reventada, ¿eh? ¡Fuera! Muerto, 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 muerto. Dejadme las cards, por favor. Ya que... No, no. No puedo con... Muero, ¿eh? Me la estoy jugando. ¡Más gente! ¡Más gente! Y no puedo ayudarme la máquina. Muero, 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 muero. Qué dulce, no jodas. ¡Noooo! Muero, 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 muero. Muero, no me deja construir. Vale, vale. ¿Alguien puede revivir aquí? Vale, blanco, blanco. Un toque. Vení a revivir, vení a revivir. Que uno venga a revivir por si acaso. También es verdad. Voy yo, voy yo. Alex, Alex, tú ves. No me deja construir así. ¿Alguien puede revivir? De igual, de igual. Ahí hay una escopeta para mí, ¿no? Y botiquín. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Vale, vale. Blanco, blanco. Y esto, y esto... Deme balas de fusil. Balas de fusil, vale, vale. Balas de fusil, ¿eh? Cronkira, vale, vale. Madre mía, Cronkina. Cómo va, va volando. Sí, sí, sí. Hombre. Eh, hombre, ya me faltaría a mí, ¿sabes? Ya que me he cargado casi todas las... Dame, ¿me puedes tirar un botiquín, por favor? Aquí hay. Madre mía, cómo va Cronkira. Uy, no te lo tiré, no te lo tiré. Tírate esas mes remolachos. ¿Repollo? ¿Pero tú has matado al este? No. No, no, no lo has matado. No, no, que va. Vale, pues no tengo aquí. Bro, mira ahí parece su fusil, que es lo único que me hace falta. Espérate que lo tengo aquí, bro. Muerto. Voy contigo. Buena, Lens. Nah, tío, la mierda esa. ¿Dónde está la foto y gorda? Bro, y mira. Eh, en la cámara dentro. Esto lo lanzé antes, bro. Dentro de la cámara con las minis. Toma, bro. Que me lo había cogido yo. Ven en un barco. Un barquito. Eh, me puede... ¿Alguien me puede traer una escopeta o no a mí? Sencillamente. No hay muchas. Creo, creo que no hay de una. Se la han pegado. Pero eso sí, ¿tenéis balas de escopeta que tengo yo una? Tengo, tengo tres. Va, pues de puta madre. Me has pasado. Ah, es que ya acabo, es que ya acabo de coger escopeta. La primera que junto a la partida. Ok, bien. No hay nada. Yo, tío, necesito balas de escopeta, tío. Vale, mene, 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 mene. Es que caigamos donde caigamos, nos hinchamos aquí, eh. No, no, nos hinchamos en cualquier sitio. Yo esta parte elevada por perdida. No, no, es que yo... Me ha hecho gracia... Me ha hecho gracia... Me ha hecho gracia porque... Porque... Zartac... Eh... Zartac... Zartac... Oye, Ale, coño. No me sé el nombre. Zartale. Creo que hay un tío aquí. Y Zartac, Kronkira muerto. Y Zartac... Creo que hay otro. Muerto. Así, oye. Sí, sí, sí. Ale, Ale era el dictador. Ale era el que decía. Ay, tío, ay, tío. Y Kronkira y yo... Pa'l lobby. Eh, gente. Sí, pero sí lo he dicho cinco veces. 86 yards del agua. Ese, ese es muertísimo, eh. Pelas. El otro doble 24, 48. ¿Tienes gente aquí, Kronkira? Ah, no. Tienes balas de Franco. Tienes balas de Franco. Tienes balas de Franco. Me quedan poquísimas. Balas de Franco a lo mejor yo te doy. Espérate. A ver si tengo. Tengo. Tienes el rojo, bro. Argon no tiene ese rojo pa' prestarme. Que es que yo con el de caza soy malísimo. Han parado con el de rojo. Ledge, me presta el de hecho. Toma, bro. Ledge. Eh. Me presta el de rojo y yo te doy el de caza. Que no se me da bien el de caza de larga distancia. Vale, vale, vale. No paran, no paran. Vale, vale. Espérate, espérate, espérate. Coño, que no se me da bien. Puede por la ventana, por la ventana, por la ventana. Espérate. Muerto, muerto. Doble 54 a 1, eh. Vale. En plan, yo es que de lejanía soy muy bueno. Espérate. Yo también. Ve, han utilizado la ventera, han utilizado la ventera. Viene. Eh, gente, va atrás, viene atrás. Eh, gente, Jaro, Jaro, lo estoy diciendo. Vale, 29. Está ahí, intenta darle por ahí. Tiene balas de sniper, tengo tres. Yo le he dado todas al otro. Ah, ok. 35 a 1. Vale, yo sigo estos guías del aire, ¿vale? Yo sigo estos guías del aire. Va, va, va. No, llega más gente, llega más gente. Yo creo que no me voy a ir, sí. Vale, yo me piro, eh. Uno sin escudo. Uno muy jodido. Uno muerto. Vuela otro, eh. No sé dónde, pero volaba. Eh, uno muerto, eh. Eh, bien. No, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Después, otros se curan, eh. Los tres se están curando. Aquí hay de todo, eh. Y un tío con lanzacohetes. Sí, sí. Pero tened cuidado con arriba, este... Con los de arriba. Los de arriba no puedo pillar yo. Con los de arriba, eh. Yo los de arriba le puedo pillar, aquí hay de todo, eh. Tú, vamos a por los de arriba. Dame lanzacohetes. Tienes bala de cohete, tú, que me lo llevó. Pea, pea, pea. Sí, 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 sí. Muerto, 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 muerto. Tengo tres sol. Formeadísimo. Tengo tres sol. Me lo ha farmeao. Eh, aquí tenéis... Tienes bala de cohete. Aquí tenéis lanzacohetes. Ya te lo he dado, ya te lo he dado. Ah, vale, vale, vale. Eh, tú tienes... Viene gente, viene gente, viene. Me cago en la puta, bro. Necesito bala de cohete y de escopeta, por favor. Me estáis poniendo muy tenso. Ya, no, ya lo tengo. Vale, vale. 35 a uno. He matado a otro, o sea, me han dado la kill de otro. Nada, bro, el tío es muy pesadito con cohete, como me enfado y voy a por él. Nada, me enfado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, a ver. Oh, chaval, la escopetaza que lleva. Oh, oh, oh. Me lo has quitado en tres segundos. Voy, voy contigo, voy contigo. Pero no me he llevado por espadado, eh. Voy contigo. ¿Dónde está la lanzadora que estaba por aquí? ¿Te vas? ¿Te vas, eh, Kronkira? Ah, que la, ah, que la han roto. La han roto. ¡Que la ha quedado, que la ha quedado! ¡Que la ha quedado! ¡Que la ha quedado! ¡Que la ha quedado! ¡Un tiro! Buena, Kronkira. Buena, 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 buena. Te lo dejas un tiro, eh. Si, 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 si. Joder, tú. En plan, con la escopeta me ha pegado dos fueras en la cabeza y que me lo ha dejado. Escuadro muerte. Es que, creo que, eh, es una cosa. Kronkira me puede dar para la escopeta, que tengo cinco. Y de fusil y de cohetes. Escopeta, fusil y cohetes. Y ten cuidado que hay un franco apuntándonos. Toma. Toma. Vale. ¿Y de su fusil? De su fusil. De su fusil. Las que, todas las que tengo. Eh, ¿tienes de cohetes leds? Si, si. Se supone, si, si. De hecho, había un lanzacohetes ahí detrás. Ya llevo, ya llevo, eh. Ya, pero por si. De hecho, iba a decir, iba a decir el del gancho. Vale, pote y gorda ahí. Tómatela tú, Kronkira. Yo te la dejo, que te la has sacado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cuántas quieres lleváis? Que yo llevo dos, nada más, eh. Cuatro. Yo llevo, yo llevo, yo llevo diez. Kronkira, tú sabes por qué te la ha dejado, no? Porque he visto tu vida y yo digo, Juan, se lo carga y, y consigue vida. Porque si no. Espérate, ¿dónde está el escudo? Hay gente, hay gente, más gente. ¿Dónde? Deja el escudo, déjalo, déjalo. ¿Aquí? Están mireando, o sea, están delante mía. Fue contigo. Están por aquí más. Ve, 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 ve. Están haciendo la guarda de los, la guarda de los conductos, me parece. Su puta madre. Sí. Eh, pues como yo le pego un bazookazo, lo saco del conducto, eh. Hola, eh, aquí detrás, madre mía, miro mi vida como ha bajado. Y detrás, detrás, aquí, aquí, aquí hay otro. Mira, lo veo. Si no cuido, está nada, está nada, está nada. Está literalmente... ¿Dónde, dónde? El que, el que está disparado, ya no te guarda disparar, le he pegado 100. En ninguna parte, ya está muerto. ¿Qué, qué, qué? Buena. No, 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 que hay más gente aquí. ¿Ya hay más gente, hay más gente por ahí? Sí, ya, pero este está muerto. Aquí, allí, allí, blanquísimo. A un toque. Eh, chavales, soy consciente de que llevamos 10 kills, ¿no? Eh... Pregunto, pregunto. No, no, sí, sí, sí. Que somos los putos. Otro 9, 26. Nada, voy. Voy del tirón, bro. ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Cronky? Allí, allí, allí. Este, este, este. Es que te disparó una vez, que ya no lo has vuelto a hacer más. De hecho, creo que ha sido lo peor que has hecho en su vida. Es que me encanta cuando... No hay nadie, Cronkira. Han revivió el señorío, eh. Voy a coger la U, voy a coger la U. Que era solo para ver con el Franco. No, no, sí, sí. En plan, es que está blanquísimo, un toque. Pero no vayas a... Bueno, es que se va a tomar por culo, eh. Nada, nada, literal. Oye, si no quieres jugar con nosotros, no lo dices, eh. Venga, va, otro. Hola. Venga. ¿Para que vuelvas? Subnormal. Vuelvo a disparar a mis compañeros, crack. Nada, nada, nada. Esta parte aquí, bro. Esta parte aquí, bro. ¡Hostia! ¿Más gente ahí? ¿Dónde? Ir a Cronkira, Cronkira va volando, eh. ¿Y yo qué? ¿Has 22 personas y aún así llevamos 13 kills? Que va, parece que somos yo 20 esa gente. Que va, tengo 5 kills yo. Sí, sí, sí. Está mal contado, eh. Tenemos más aún. Decid cada uno las kills que lleváis. Yo me he hecho otras dos kills. Eh, tenemos otra ahí. Joder. ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? Que mal soy. ¿Dónde, dónde? Cuidado que nos fue un pregón fracaso. ¡Blanco, blanco, tío! Ahí, 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 ahí. 22 y 29 a otro. Ah, que está el escuadrón en el arbusto. Sí, sí. Déjalo, déjalo, déjalo. Bueno, sí, sí, sigue, sigue. ¡Bueno! Me han dado a mí. No sé de dónde. Tenéis el escudo de oro. Veo hasta uno, eh, Kronky. Tenéis el escudo de oro. Se va la otra lanzadera, el otro también lleva, eh. Veo muchísima más gente. Eh, voy con vosotros, chavos. No, pero... Eh, Kronky, aquí, 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 aquí al lado. Ten cuidado, chavales, que atrás hay gente vuestra. Eh, yo creo que ahora hace cubitos, ya no vale W, ya no vale W. Sí, sí. ¿Que no? Pues yo lo hago. Bueno, sí, a lo mejor nos calmamos un poco, eh. Voy contigo, Kronkyra. Ah, que no puedo volar. Ah, bueno, que acá hay uno. Voy. Nada, Kronkyra, al lado tuyo muerto. Pa' que vuelva. Acato tú. Hay más, hay más, hay más aquí abajo. Es vale, me lo quedo, me lo quedo. Hay, hay aquí otro, eh, chavales. Eh, Kronkyra, Kronkyra pescado, Kronkyra pescado. Nada, yo me lo estoy formando todo tío. Muerto. Bueno, casi muerto, casi muerto. Joder. ¿Dónde? Uy, qué... Se esta, se está yendo. No. Pero Samu, sabe, sabe por que me he cambiado a... Está en la casa, está en la casa. Está a nada de vida. A nada. Defina nada. 22, uno sin el escudo. Uno muerto. Remata, remata. Sí, sí. Bueno, lo voy a extorsionar primero. Para saber dónde está su... Que se está curando su compañero, de hecho. ¿Dónde? en esta casa. Ya pero y lo de. Está cargando la escopeta. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Ahí, ahí, ahí. ¿Dónde está? Ahí dentro de la casa. No lo veo. Vale chicos, ¿qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Ustedes lleváis capturas? Estaba, estaba dentro de la casa. Estaba, estaba, estaba. Bien, bien, bien dicho, bien dicho. En plan. Vete que aquí. Nada, full de todo, full de todo. No está nada, nada, nada. Tomate esto, tomate esto. Toma eso. Voy a ir full armas, eh. En plan me he motivado. No, 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 déjate, déjate, déjate. Tampoco. Que me deje, que me deje. Eh, explica solo a mis 16 kills que llevo, bro. Que pesado, tú. No, no te, no te, ahora no te pongas en plan. No me he sacado una partida. Mejor en mi vida. Espérate, que puedo darle un francazo a uno. Cracketer de la casa. Madre mía, como vamos, chavales, que vamos flying. Ya aquí otro. Ya, ya, ya. Y está solo. Aquí, chavales. Y, y aquí. Ese es muy pesado, eh. El que se ha matado. Muerto uno, muerto uno aquí arriba, venidse. Voy. Ah, pero se está yendo. Bueno. Ah, que no, ah, que no tengo piedra. Muerto otro. Aquí. Bien. 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 Más gente aquí, chavales. Se ha matado. El muro de Berlín. Déjamela car, déjamela car, Kronkyro. Qué otro, eh. Os remato este. Bueno, sí sé dónde está el otro. ¡BRO! Desde lejos, tío. Qué asco. No. Uno puede venir por todos. Uno. Creo que podéis, eh. blanco, 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 blanco. Sí, sí, sí podéis. Sí podéis. Algunos, uno. Bro. Creo, creo, creo O. Voy yo, voy yo. Vale, 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 no. No, no, no. No podemos. No. Vale, 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 que estás arriba. Dime que hay esta abajo. Es que no, no, no. Eh, cuidado, cuidado. Cuidao, cuidado. ¡GUA! Cubre, cubre, jordea, jordea, jordea. 115 a uno de enfrente, Verá como ya no dispara Voy para arriba Solo tengo Los de enfrente verán Los de enfrente verán como no disparan Le he pegado Z15 Solo tengo minis chavales Tenéis algo de peces ¿Tenéis cohetes? Eso es lo que necesito yo bro Para rotar No pongas en lanzadera porque yo no puedo Bro guío ¿Quieres esto para rotar? ¿Quieres lanzar granadista para rotar? Yo Aquí hay otro, aquí hay otro Es que no tengo balas No, me han reventado los de enfrente No, F Uno muerto Vale Están aquí tocaos Está blanco, está blanco Ahí, ahí, ahí Ibanito para tu casa Joder, están rematando Que guarda Da igual, está Vámonos, vámonos Sí, sí, esta partida Súbela Aunque la hayamos perdido No, no, sí, está la sola Sí, sí, está la sola Está guapo Y la vamos a ganar Y la vamos a ganar Final inesperado Final inesperado ¿Por qué? Bueno Vale, yo sé por qué Vale, ya La partida más loca La partida más loca De Fortnite 2 Capítulo 3 Eh, ¿cómo que no estoy en zona? Es que me lo explique Va, yo te digo Yo te digo Yo te digo la zona, ¿vale? Mátalo Es que lo podría saber Buenísimo Lo podría saber Que lo haces desde antes Y lo podría saber mejor También es verdad Epa, nadie me ponga farruquito, eh A mí Dale bazookita Que creo que eso es lo que quiere, eh Me da a mí que eso es lo que quiera Cuidado con el de arriba, eh Te puede dar también La zona viene pa' acá, ¿no? Sí, 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 sí Está ahí, pa' ahí, pa' ahí, vamos Lo tienes hecho ¿Qué es este, tío? Vamos Eh No, no, voy a abrir Voy a intentar asegurar No lo ven en mi vida, obvio No, ha hecho el último de aquí de Berlín Están destruyendo, lo saben Bueno, eh ¿Tú lo ves largado también? El internet Sí, sí, te lo ves El internet Sí, sí No, no, no Es el internet que se le ha caído Se le ha caído Sí, se le ha caído Se le ha caído Eh Se le ha caído Dime, por favor, que vuelven Dos segundos Tres, dos, uno Tres, dos, uno Me había sacado siete kills Ay, Samuel Ha malado, no Eh Ha estado bien la partida Bueno, bueno La voy a resolver Va Ay, Samuel Tú